Entre enero y agosto del 2024, 34.568 personas han recibido atención a través del Hospital Mental de Antioquia, una cifra alta que para muchos significa la conciencia y responsabilidad de los antioqueños sobre sus emociones. Cada vez la gente consulta un poquito más. Eso no quiere decir que si se aumenta el número de consultas o se aumenta el número de hospitalizaciones, es que aumentó la enfermedad mental. Lo que quiere decir es que cada vez las personas tienen mayor conciencia. Según las cifras del hospital, los hombres son los más afectados por la esquizofrenia, mientras que la depresión y la ansiedad inciden más en las mujeres. Aunque los factores genéticos son determinantes en la salud mental, las problemáticas sociales tienen alta incidencia. Una familia integrada, donde no haya violencia familiar, con el no consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, tiene que ver con la falta de empleo, con la falta de oportunidades. Personas de todas las edades son susceptibles de vivir situaciones que afecten su salud mental. Desarrollar con frecuencia actividades que generen bienestar, así como mantener redes de apoyo, son claves para el equilibrio emocional.